hola este tutorial es para el tema full glass y bueno les voy a enseñar cómo ponerlos y que va a funcionar bien bien primeramente van a necesitar tres cosas van a necesitar parchar su sistema operativo para el windows 7 es este archivo van a parcharlo en segundo lugar vamos a necesitar el full glass es un archivo que sirve para tener este las ventanas transparentes y por último temas compatibles con este archivo muy bien para empezar este este archivo para parcharlo y que nos acepte temas que no son firmados por microsoft se llama universal denpatcher bueno yo mi sistema operativo es el de 64 bits si quieren descargarlo si el sistema si su sistema operativo es de 32 bits no se lo descargan este hay muchos tutoriales le ponen en google nada más para aquellos que no saben qué qué de qué bits es su sistema operativo pueden ponerle aquí equipo propiedades y bueno este en su sistema operativo les dirá aquí en esta parte tipo de sistema de 64 bits ese es el mío bueno y si ustedes dice 32 ya se descargan este de 32 bueno entonces lo que vamos a hacer es lo abrimos este le damos doble clic le damos sí le damos inglés y le vamos a poner sí ok bueno aquí se les aparece así entonces yo ya lo tengo parchado van a parchar se les va a aparecer esta ventanita y se les va a decir que estos tres archivos los tienen que parchar entonces le ponen patch 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 a mí no se me aparecen así porque ya lo tengo parchado y este si les ocurre un error le ponen restore restore y restore bueno ya que le ponen patch 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 se les va a aparecer una ventana para reiniciar el sistema le ponen que sí ok yo ya no lo voy a hacer ya que se les inicia su sistema este van a abrir las carpetas de los temas full glass por ejemplo este este van a copiar estas dos esto no le hagan caso van a copiar estas dos dos archivos estos dos archivos en ponen copiar y lo van a pegar en en su disco local c windows resorces y los pegan aquí bueno yo ya no lo voy a pegar porque ya lo tengo aquí le pongo cancelar este y bueno los pegan ahí bueno voy a poner un otro tema para que vean cómo se instala voy a poner un tema firmado por microsoft ok ya que tengan bueno aquí tenemos los archivos y bueno les voy a hacer como si voy a poner el tema pues analizar elegimos este tema que es el que acabo de instalar se les va a ver así fondo negro para ya tenerlo full full glass este van a ponerlo aquí abren esta carpeta le ponen doble clic y bueno y como ven aquí está full glass es una aplicación entonces este y ya esto sería todo ya sería full se lo pueden ver también tengo otros se los voy a dejar en el rar ahí como el alien este también muy bueno es muy bueno es muy bueno también entonces ese y este está muy bueno también y bueno les voy a dejar otros más este si les gusta este video suscríbanse y comenten si si les si les faltó algo pues díganmelo y yo se los voy a solucionar este ok adiós adiós Gracias.